Pablo Rosali con el 371, Camila Stagnaro con el 374, chica de Córdoba Squad con el 30 y después una chica de Sarmun con el 533. Altabarda Squad, Altabarda y Sarmun. También está en pista con el número 374, Camila Stagnaro, chica de Altabarda y con el número 533 tenemos a U Tan y a Villevicencio para Sarmun. Aquí estaban buscando la seis buitaciones de este cace. Gracias.